¡Vamos! Ah, no vamos a matar Zum, zum, zum Otra noche de perreo Rumba, rumba, rumba Las guias le salen a Parisa ¡Vamos a Parisa! ¡Vamos a Parisa! ¡Vamos a Parisa! ¡Vamos a Parisa! Vamos a Bellaquia ¡No vamos a matar! Ah, no vamos a matar Y he ratatata Y yo con el puya, puya Tú toca tu rodilla Yo agarro tu cintura Tu cara de traviesa me la está poniendo dura Tú te arrebata, bata, bata, bien chula Tú tomando tequila, yo tomo ron abuelo Tú con tus amiguitas, yo con los bandoleros Trata de escaparte, pero no llegas muy lejos Contra la pared, viene lo bueno Viene la tanda, no te pongas blanda, no Y aguanta presión No te me hagas la tonta, la noche es corta Y tú sabes cuál es la onda Viene la tanda, no te pongas blanda No, eso es pura fricción Yo sé que tú querías rumba, la plena retumba Y hoy voy a darte tu tunda Zum, 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 otra noche de perreo Rumba, rumba, rumba Las guías le salen a París Vamos 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 a Bellaquia Nos vamos a matar No nos vamos a matar Y vamos a jugar Jala, montala sin pistola y sin bala En la esquina de la disco En el medio de la sala Dale, jala la velada No es de lujo ni de gala Esto es corrincha Repinche Bien, vamos a pasarla dando fuerte Al garete Guacabi No te arremete Tu rebelde me muerte Y nada que te somete Ramillete de billete Si tengo que complacerte Pa' que el cuento se concrete y complete Vamos a tapar Enredado Enredado Dembo monstruo Mi cruz dice pelado Tu sigue tan montado Tus amigas dicen guau Lo tiene controlado Bailando pegao Bailando amarrado Bomba Que el parlante se rompa Predicador ronca Que esto no va pa' fonda Mira como todo el mundo se asombra Juega vivo compa No queremos guerra ni bronca Otra noche de perreo Rumba, rumba, rumba Las guías le salen a París Vamos 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 a bellaquia No vamos a matar No vamos a matar Otra noche de perreo Rumba, rumba, rumba Las guías le salen a París Vamos 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 a bellaquia No vamos a matar No vamos a matar This your boy W-A-K-A-D-I-N-O Guacapino Yes, sir Reggae-tay-tay-tay-tay-tay-tay Guapato 7 Gracias por ver el video.